A ver, un buen resumen sería, el amor por la cocina te lleva de Junín a recorrer el mundo y terminás en la Casa Rosada, con lo que implica. Exacto, así fue la cosa. Y viene de muy chico, digamos, arranco con estas ganas de cocinar y de ver qué estaba pasando en la cocina y bueno, no va que termino la primera y secundaria en Junín y me vengo para acá, para Buenos Aires, digamos. A estudiar y a desarrollarte. A desarrollar, exacto. Y después una vez que tuve unos años ya de estudio, yo estaba estudiando la licenciatura en gastronomía en la UADE y dejo en tercer año y me voy a hacer una pasantía, era más un intercambio a Estados Unidos. Donde trabajo ahí tres meses, después la vuelta pasos a Colombia, que fui medio a conocer y bueno, terminé trabajando ahí en algún restaurante, un hostel y bueno, después cuando llego acá me sale esta oportunidad de mandar currículum a Tarquino, que era como el logro de cualquier cocinero de estar en Tarquino con todo lo que representa. En ese momento había salido entre los mejores 50 de Latinoamérica, le estaba yendo muy bien al chef de ahí, que es Dante Liporace, que es el tipo que me lleva a la Casa Rosada y bueno, y hago la pasantía en Tarquino, tres meses, la renuevo tres meses más y después me voy a vacaciones también, con esa idea de seguir recorriendo y me llama el tipo. Me llama en enero de 2016, no antes, en diciembre de 2015. Para arrancar, cambió el gobierno, cambiaron la cocina y bueno, ahí ya arrancamos con todo este proyecto. Antes de meternos en la Casa Rosada, yo quiero saber, porque ignoro un poco el arte culinario, pero entiendo que por tu corta edad y tu conocimiento, ¿es más importante la gastronomía, la experiencia que el estudio en cierto punto? Sí, sí, sí. Digamos, el estudio sirve, quiero ser bastante básico en eso, pero sí, la práctica es lo mejor. Digo, vos tuviste esas experiencias en el exterior, habrás conocido distintas cocinas, con distintos manejos dentro de la cocina, personas... Exacto, lo que se ve en la cocina, lo que se vive en el día a día es lo que más te... Es muy estresante. Los tiempos, sí, 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 seguro. Todos lo aman, digamos, los que se dedican, aman dedicarse a cocinar, pero dicen que... Lleva, tiene sus cosas medias complejas. Pero esto, los tiempos, las temperaturas, las cosas que pasan adentro son muy distintas, lo que se ve afuera. Claro, pero en las cocinas de restaurantes, lugares así. ¿Qué pasa en la Casa Rosada, en esa cocina? En la Casa Rosada es otra cosa, es otra cosa porque, digamos, ya de entrada es poco el tiempo que tienen los ministros en general para comer, digamos, varía entre la 1 y las 3 de la tarde, ponele, y bueno, y se basan con ese tiempo, entonces sabés que esa hora es donde más se mueve. Antes producís y después producís, pero digamos, mover, mover, se mueve de 1 a 3, ponele. Y según los ministros, el menú. Exacto, no, hay, digamos, 2 menús. Uno que está para la parte de ministros, que también se renueva cada 3 meses, y la otra carta, que es la carta del comedor, que es para las 600 personas que hablábamos hoy, que también se renueva cada 3 meses, pero es más acotado, tenés 3 platos nomás ahí. ¿Esas 600 personas trabajan en la Casa Rosada? Trabajan en la Casa Rosada, sí. En distintas labores. Trabajan más, creo que de algo 800 o menos, no recuerdo, pero... Muchísimos. Sí, 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 pero... ¿Y vos solo estás coordinando la cocina para esa cantidad de platos? No, 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 está Dante, que es el chef que me lleva, y está Ezequiel Endoca Paz, que es el otro... Es un gran equipo. Sí, sí, sí. Y bueno, después somos 16 más, casi 20 personas. Claro, porque hay que darle de comer a 600. A mí me cuesta cocinarme para mí, imagínate. 640 es difícil con la responsabilidad que conlleva, ¿no? Porque vos hablabas de la renovación, digo, ¿con cuántos platos trabajan a lo largo de la semana? Hablabas de 3 platos para estos 600 trabajadores. Exacto. ¿Los 3 platos se repiten todos los días o tienen menú por día? Cambia cada 2 semanas, digamos. Se vuelve a repetir a los 15 días. El del lunes se repite cada 15 días. Sí, el de martes cada 15 días. Y está bueno porque hay una parte que tiene carne, otra que tiene más, por ahí, no sé, verduras, y otra por ahí un poco más light, digamos. Hay 3 menús. O ensalada, menú light y menú del día, que es el que tiene carne, generalmente, el menú del día. Entonces, el tipo que no quiere comer carne o que no quiere comer, tiene la posibilidad de elegir. Sí, cosa que antes no pasaba. Hay un solo menú, digamos, antes de que se renueve toda la carta, estoy hablando de antes del 2015. Hay un solo menú y, bueno, comían eso. De todas maneras, comían mucha menos gente de lo que come ahora. Porque ponen que había 200 comensales. Y los trabajadores eran los mismos. Ah, o sea, que se triplicó. Se triplicó, sí, sí, sí. Es que se comía mucho más de afuera con él. La gente llevaba más su comida. Se empezó a hacer un servicio más ordenado de la cocina, se empezó a notar en la gente, aumentó el menú también, pero la gente empezó a consumir más. Eso fue lo loco. Estaba algo de 3 pesos cuando... Sí, 3 pesos estaba el menú. Cuando llegamos... Pero no sabía que les cobraban la comida. A los comercios también les cobran la comida. No, me imaginé que era... Ahora que va a ver quién deja la cuenta sin pagar, ¿no? Claro. Pero bueno, de todas formas es súper accesible. Sí, es un menú de 65 pesos con un vaso, de gaseosa, una gaseosa y un postre. Gaspar, de aquel chico que va con sueños de estudiar, digo, seguís siendo joven, tenés tan solo 23 años, pero te toca con 21 años, ese llamado que te dice, bueno, vení a trabajar a la Casa Rosada. ¿Estaba entre tus sueños, estaba entre tus posibilidades? Decir, bueno, porque allí pasan un montón de cuestiones en el día a día y lo que implica, ¿no? El mote que carga mucho, uno de los cocineros de él presidente, entre otras cuestiones. Y eso fue medio un incentivo. Nunca me lo imaginé, claramente. Me gustó siempre la idea de cocinar, estaba expuesto a lo que venga, sobre todo cuando sos chico. Y me topé con esto que, nada, le agradezco siempre adelante porque me confió en mí. Yo empecé en una pasantía a su restaurante y, nada, veo esas ganas también que tengo, porque estoy siendo joven, de crecer y de aprender. Porque el tipo, la verdad, que es un fenómeno. ¿Cuál es el plato favorito del presidente? El presidente quedó medio fascinado con el gazpacho que le hacemos, la sopa de tomate. ¿Sopa de tomate? Tomate, manzana. ¿En mi vida provees muy común eso? Fría, sí, buenísimo. ¿Cómo la sopa de tomate es fría? Fría, sopa de tomate fría. ¿Y qué lleva? Tomate, manzana, aceite de oliva, un medio ácido que usamos vinagre, y agua, sal. ¿Eso es como plato principal? Sí, como una entrada. Y después suele comer ensaladas. ¿Se cuida? Se cuida bastante, sí. ¿Y carne come? ¿No es vegetariano? No, no come carne. Pero no mucho, de verdad come mucha ensalada. ¿Y la dama? Come poco. Come poco. Suele cocinar, por lo que dicen. Suele cocinarse, así que... Bueno, tendrá que ver con los gustos, ¿no? Se cocina. No, no, parece que es buena cocinera, por lo que dicen. Pero me imagino que según el día, a veces les llegará la orden de que tienen ganas de comer determinada cosa. Sí, sí, es mal. Y va cambiando. Y se lo preparamos y es algo que no está en la carta, pero generalmente no jode mucho con las comidas. Claro, no pide nada demasiado trabajando. Hay muchas visitas, ¿no? Y hay muchas reuniones, muchos encuentros. ¿Varía también eso en el ritmo del día a día y en base a los platos también? No, no. Generalmente hay un menú de eventos y si hay algún evento así del presidente o de algún ministro, se hace con ese menú y se respeta eso. ¿Qué le llamó la atención a Obama cuando estuvo en la Argentina? Le gustó el puré de limón. Que salió con un... Que había con un langostino ahí de entrada. Y, bueno, tuvimos la suerte que vino también el chef de la Casa Blanca a conocer la cocina, más que nada, ¿no? Claro. Y tuvo, bueno, un diálogo ahí. ¿Y charlaron? Sí, sí, un poco. ¿Pudieron intercambiar algunas cosas? Sí, sí, sí. Estuvimos ahí. Igual estábamos medio a las corridas, así que hablamos. ¿Y el puré de limón es también como una entrada? No, es como un aderezo, digamos. Ah, claro, como el puré con... Exacto. ¿Y cómo se prepara? Con un limón entero, digamos, sal a cáscara, usas el jugo del limón, azúcar, agua y manteca. Nada más. Ah, muy sencillo. Sí, sí. Pero bueno, el limón lleva varias cocciones de cáscara. Claro. Como cuatro cocciones. Sí, donde te pasaste un poco, por ahí no queda rico. No, pero tampoco es tan complicado, queda rico, está buena la textura. ¿Y te sorprendió algún plato de los que vos hoy por hoy desarrollás y decías, bueno, este no lo tenía para el día a día o no? En definitiva, todos los platos vos los conocías previamente. Los que estamos haciendo ahora generalmente no son platos demasiado elaborados, digo. Son de una cocina media clásica que está buena, que es para eso. Gente que trabaja y sigue trabajando. Pero lo que hacíamos en Tarquino, sí, era muy hermoso porque era otro tipo de cocina. Ya es alta cocina. Gourmet. Sí, sí. Cosas muy distintas que por ahí no sabías ni que existían. Bueno, quizás vos sí, pero que nos las nombrás a nosotros. Sí, o métodos de cocción o elaboraciones. ¿Te cansaste en algún momento de tanta comida alrededor? Porque yo siento que no podría parar de comer en una cocina. Bueno, pero hay que aprenderlo. Bueno, sí. Vas probando, pero sabés hasta qué punto porque si no te volvés. Claro, además hay muchas cosas al alcance. Si de repente mezclás todo, no. Al segundo día ya no querés ir más. ¿Te gustaría cocinarle algún plato particular al presidente? Al uno que vos digas, este no lo probó, no está en el menú del día a día, pero podría probar esto. Y yo hago siempre pasta. Así que si algún día pide una pasta, te haría. Eso más a tu gusto, ¿no? Sí, sí, porque me gusta a mí, entonces haría lo que me gusta a mí. Es tu plato preferido. Si te invito a comer a mi casa, quiero que coma lo que me gusta comer. Yo hago lo que me gusta comer en general. Lo que pasa es que va a haber un gran revuelo, digo, ¿no? Si lo llevas a comer a tu casa, vas a tomar ciertas medidas. Imagínate, claro. ¿Y postres comen también? Sí, hay una parte que maneja la... Hay una chica pastelera ahí que se encarga de la parte de postres de ministro y también el postre de comedor. Que también el postre cambia todos los días. Así que eso es un laburo. Hay dos paseleras y, bueno, hay unos chicos más que ayudan, pero... ¿Y ahí hay algo exótico o son postres bastante tradicionales? No, son tranquilos. Tipo brownies, flanes, budines de pan. Pero por ahí con un golpe de roja, no sé. El flan sale de un mes de coco, otro mes de leche. Claro. Detalles como para ir variando. Sí, para variar. No sé, unos postres húmedos. ¿Palen presta más atención a lo dulce que a los plazos? Sí, sí, veo un interés ahí. Está bien. ¿Y qué sueños tenés de ahora en más, de aquí en adelante? Y ahora estoy bastante estancado con esto acá. Digo, creciendo, pero acá. Así que nada, eché un poco de raíces en Buenos Aires y la idea es quedarme acá un tiempo más. Si sigue esto de la cocina de La Rosada, estoy para... ¿Y extrañas Junín? No, no. Este fin de... Bueno, me voy, que es fin de largo. Aprovechas. Sí, sí. Me voy para allá, pero no, no. ¿Y quién se encarga de la cocina? ¿A comer en base de la familia o te...? ¿O te hacen cocinar a vos? No, no. Mañana cocinamos, sí. Hacemos un amigo, siempre comemos unos amigos, hacemos tipo animales a la cruz, así. Y mañana hacemos un cordero. ¿Baniendo un cordero? Sí, sí. El domingo, el domingo. Sí, sí, somos 10, bueno, 12. El grupo allá de los personajes le mando salud. Ahí está, la banda de Junín. La banda de Junín, sí. A comer, entre otros, con uno de los cocineros de la presidencia. Igual me re gusta cocinarle. Ahora, no sé, este fin de voy poco, pero si voy y tengo tiempo, te gusta, me amaso, me amaso. Venía a mi casa, son 5 o 6, me amaso. No tenés problema. Y eso que lo hacés toda la semana, pero te gusta. Sí, sí, tal cual. ¿Y en tu familia siempre fueron de cocinar bastante? No, mi abuela cocinaba bastante, que era mi escapada, era lo de mi abuela cada tanto, pero no, no, mi vieja no cocinaba, mi viejo tampoco. ¿Y a los 9 años empezaste con la cocina, con el gusto? Sí, antes. El otro día veía la primera revista, el Gourmet, que me compré en el 2002, así que tenía así. No, 2003, 10 años tenía. ¿Pedías vos que te compren la revista? Sí, sí, sí. No, me acuerdo que fui a comprarla al kiosco. Ah, la fui a comprar vos. Sí, sí, sí. El kiosco es Avenida Arias y Yrigoyen, creo que es Junín. Por ahí se están viendo. Sí, sí, sí. Y nada, estaba siempre el interés ese. Y bueno, mi viejo me enseñó a hacer asado, que es la nota en el diario, ¿sabes, Junín? Sí. Comento eso, que como que siempre yo le prendía el fuego y me dejaba hasta ahí, ¿viste? Y un día, me acuerdo, el domingo, no pasaba nada, ¿viste? Y me dijo, voy a hacerlo vos. Y bueno, y ahí... ¿Qué desafío? Y le vi la conexión. Sí, era para mi familia, pero... Claro. Y para mí fue un desafío, ¿viste? Y sí, porque además siempre hay mucha expectativa en torno al asado. Es como, si no sale bueno, es un problema. Le echamos la culpa a la carne. ¿Y cuál es el punto ideal del asado? Y a mí me gusta, en general la carne me gusta más jugosa. ¿Jugosa? Más jugosa que cocida. Claro, pero son gustos, porque... Tal cual. Pero yo un bife es distinto que el asado. El asado te lo puedo comer más cocido, porque el tema que con el humo es distinto a la cocción. Pero la plancha es un bife muy cocido. ¿Y con carbono o con leña? No, con leña. Con leña. Con leña. En eso no se discute. No se discute. No sabía eso. Si querés me echamos un bife un poco, pero leña, leña. Claro. Tiene otro aroma, tiene otro sabor, tiene otra recalción, otro tiempo, es otro ritual también. Otro precio. Y hablabas de las pastas y decías, amaso, toda la pasta amasada, nunca el paquete de ravioles o de... No, no, estoy muy en contra de los ravioles en paquete, no me gustan. ¿Son de mentira? Prefiero comer un paquete de fideos antes que comprar la cajita. Dicen que el relleno, bueno, no quiero ir en contra de los ravioles empaquetados, pero que el relleno es pan, miga de pan con caldo saborizado, me dijeron. Le faltan gustos esas cosas, pero para uno que le gusta más lo que es la pasta fresca. ¿Y qué pasta, digo, en el caso de que alguna vez se dé la posibilidad, decías, bueno, si me lo llevo a Macri o viene a comer un plato mío propio, voy por la pasta. ¿Qué pasta en particular? ¿Con cuál decís, bueno, esta representa mi mesa y mi estilo, esto soy yo? Pasta que tengo hambre. No, voy a ser bastante clásico. Como que uno, tallarín es boloñesa. Una buena boloñesa. Una buena servilleta, digo, para cuando haga y no se manche el tránsito. Por ejemplo, para una boloñesa, que por ahí es fácil de explicar y uno va a necesitar hacer una boloñesa en algún momento de su vida, más allá de la edad y el sexo que tenga, ¿no? ¿Cuáles son los condimentos esenciales o claves, los secretos para hacer una buena boloñesa? ¿Condimentos o ingredientes? Todo, secretos. Y bueno, yo creo que para el tema del sofrito, de freír, la cantidad de materia grasa. Ya sea aceite o lo que uses, tiene que tener una buena cantidad de... ¿Viste cuando se le arma la costra? Sí, sí. Es la grasa que va subiendo, ¿no? Por densidades que da la grasa arriba. Y es lo que le da el gustito. Sí, 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 pero es de entrada, digamos. Si vos le agregás un chorro de aceite, cuando ya está la salsa lista, ya no deja, no tiene sentido. Pero para extraerle el sabor más fácil a las verduras, póngale cebolla, morón, sanabén, lo que se te ocurra. O mismo las especias en aceite, en la materia grasa. Y se le tira un poco de azúcar, ¿no? ¿Siempre? Sí, para bajar la acidez. Para bajar la acidez. Sí, puede ser también una fruta dulce que no te invada el sabor. No sé, manzana rallada roja, bárbaro. Mirá eso, vos sabías, él es medio cocinerito. Sí, me gusta mucho cocinar, pero... Sí, sí, algo que digamos que le dé el toque de dulzor, pero que... Porque si bien el azúcar le baja la acidez... Yo estoy en contra de los que le meten el azúcar al tuco. No, no, por eso digo... Pero no sabés por qué se hacen contra. Le baja la acidez, pero le tapa sabores el azúcar. Es muy invasiva. Un día yo estaba haciendo tuco a mi casa y vino uno de mis hermanos y hizo así... No, pero se pasó con una cantidad. Y bueno, cada uno a su gusto. Dijo, no, si no, es muy agria. Bueno, te quería escupir la sal. Hay gustos. Hablando de la cocina y de tu experiencia en el exterior, ¿cómo está la cocina argentina? ¿Cómo están los platos en la Argentina, en el exterior y el nivel de los cocineros argentinos? No, la Argentina está creciendo mucho, hace rato. En lo que es también alta cocina, que habrá sido, no sé, de este siglo. Cosa que en España, por él, había, no sé, finales de los 90, finales de los 80, ya se estaba en esta movida. España, Francia mismo también. Pero, no, ahora hay muchas ganas de hacer una buena cocina, hay muchas cocinas con productos autóctonos, que también está bueno. Probar, ¿no? Yo no sé si soy partidario 100% de eso, pero probar, no sé, por las regiones, lo que hacen con lo que hay. No sé, hace poco me pasó que fui a Mendoza, ponele, y fui a una bodega que estaba con un chef allá, y trabajaba con lo que tenía, me entendés, ahí cerca. Si bien el vino que te daban de maridaje era de la bodega, los platos que hacían eran con todos productos de Mendoza o de la zona. Entonces, como que no hay medio de transporte, es todo mucho más puro. Sí, 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 más agotado, pero con fundamento. Si yo tengo, no sé, este tipo de, tengo tres cítricos acá, y sé que en una temporada no voy a tener, bueno, los hago conserva, hago lo que sea, y en este momento me entendés con esa idea, que la verdad que está buenísimo. No, hay mucho por hacer acá, estoy seguro de eso. ¿Y no estamos muy lejos, digo, de otros países que tienen más desarrollo en cocina? Y eso no, no sé. De Latinoamérica está creciendo en general también. Pasa que, por ser, Perú, Chile, Chile está en un boom también tremendo. Está creciendo mucho. Pero no, yo creo que sí, que Argentina podría estar a la altura. ¿De qué cuadro sos, hincha? De boca. De boca, o sea, que nunca salió un plato frío del presidente. No, no, no. No me voy a meter en cuestiones políticas, porque allí podríamos tener algún inconveniente y no lo queremos comprometer a Gaspar. Pero digo, en lo futbolístico no hay diferencia. Un cocinero de River le tira, qué sé yo, algo en el plato, un hincha de boca y dice, bueno, que vaya. En este caso, nunca. No, no, ahí coincidimos. Ahí coinciden.